Fue cerrado este miércoles por la tarde Chacho Marrero Caruaz, donde fue asesinado el pasado lunes Emanuel Rodríguez Cleto por motivos hasta el momento no esclarecidos. La medida fue adoptada por la Procuraduría de Medio Ambiente por supuestamente irrespetar los acuerdos arribados en el proceso de la investigación del hecho. ¿Por qué? Porque si yo no tengo orden de cierre, no tengo nada, ¿qué yo hago? Pero que ¿dónde está? ¿Dónde el papel? ¿Ustedes lo vieron? ¿Vieron el papel ustedes? ¿Vieron orden? Eso es lo que yo estoy diciendo. Yo estoy alegando, lo que estoy alegando es mi justicia en mi negocio. Que ese es un incidente, amén, pero que si a mí no me tragan un papel, mire usted está cerrado, está esto. Pero mientras tanto yo decido lo que yo quiera que tengo que decidir para mi negocio. Lamentablemente hay una, pero que eso no es culpa a mí ni a mi negocio. O sea, riña vino de por allá, de otro lado, yo no tengo que ver con eso. Ahora, si me dicen, mire la exposición, que está en cierre, yo la cumplo, pero si no hay, ¿a qué me baso? Si voy esta mañana a la fiscalía, que quizá ustedes me vieron, y hablo y me dicen que abra, que no hay problema, entonces, para tener este chiquichón, que me han dicho que no, que no podía abrir, no habría. Dicho negocio fue cerrado temporalmente, hasta que las autoridades concluyan con las investigaciones correspondientes. La música no se podía, ¿por qué? Porque hay un muerto aquí, no es un pollo, ni un gallo que mataron, es un muerto que hay. Hay una disposición, una exposición de una investigación que hay, y él, por encima de la investigación, abrió, pero tenía que esperar que culmine la investigación. Sí. Sí, dígame. No, 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 medio ambiente. En este mismo lugar, fue asesinado el joven Emanuel Rodríguez Cleto, de un balazo en la región asilar inferior izquierda, que se lo produjo, según la policía, un joven identificado como Francisco Antonio Infante Polanco, por supuestas viejas rencillas personales. Y netene, Robinson Polanco.